El marco de la charla que nos ofreciste, nos brindaste durante la mañana, ¿cómo fortalecer la cultura del cuidado desde los marcos legales de la institución? Los marcos legales son los marcos legales del sistema educativo, que parten desde la Constitución Nacional hasta las resoluciones y disposiciones que tiene como tal la provincia de Tucumán a los fines de todo el sistema educativo y cómo la institución los aplica. El cuidado está en todos ellos toda vez que el cuidado de la vida, el cuidado de las personas menores de edad, son un eje fundamental en este momento en nuestra normativa. Entonces, ¿cómo fortalece la institución? Cumpliendo debidamente con dichas normas y creo fundamentalmente que acompañando al docente en el perfeccionamiento, revisión de sus prácticas y demás, teniendo como eje el cuidado. E insisto, y tratando de romper con este tipo de antinomias que no existen. Si cuido no instruyo, si cuido pierdo calidad. No, a ver, tienen que ser, digamos, como tal, yo creo que el ámbito de la escuela da como para poder, gracias a Dios, brindarle a las personitas menores de edad que se nos confían un lugar adecuado para que sean ellas mismas y que adquieran aquellos datos de la cultura circundante necesarias para la vida. ¿Y cómo considera que la familia puede acompañarnos en este proceso? A ver, yo te voy a dar vuelta. Nosotros acompañamos a la familia. La primera educadora es la familia. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es que la familia asuma esa responsabilidad porque ella es la que educa. Nosotros acompañamos en la transmisión de la cultura, en la transmisión de todo lo que hace a la instrucción y es la familia la que en última instancia debe sentirse acompañada. Lo que tenemos que exigir nosotros es que la familia asuma las responsabilidades que le son propios. Nos presta el hijo, nos da el hijo en guarda, pero la responsabilidad del hijo está en ellos. Y la primera responsabilidad es que realmente respeten a esa persona en etapa de crecimiento. Como venía diciendo, bueno, el rol del docente también es un poco y la institución acompañar a la familia. Y también durante la mañana en la charla explicaba esto del trabajo en equipo. Dentro de este trabajo en equipo y acompañamiento, ¿cuál es el rol del docente específicamente? A ver, hay un rol técnico que tiene que ver en la transmisión de los contenidos de la asignatura o del área para la que está preparada. Y creo que este rol del trabajo en equipo obliga también, sin olvidarnos de la familia, al contrario, en abrir las puertas, en estar a disposición de los padres, pero no en una disposición de que te golpen en el aula. Poder como equipo organizarnos. A ver, en la entrega de boletines de este mes van a estar los profes de tales asignaturas. En las entregas del segundo trimestre van a estar tales otros. En la feria de tal cosa van a estar tal otro. Que los padres nos conozcan. Que los padres puedan consultarme respecto a cómo es mi hijo con usted. Que puedan ver los lugares donde, en última instancia, creo que como docentes tenemos que dejar de parapetarnos atrás de nuestra defensa. Tenemos que abrir las puertas. Creo que eso es lo más importante en el actual rol del docente. Nos sentimos muchas veces en riesgo. Nos sentimos cuestionados. Tenemos que volver a confiar en nosotros mismos como buenos transmisores de la cultura. Creo que esto es fundamental. Como ya un poco venía explicando en el rol del docente, en el trato con el niño y los jóvenes, cómo trabajarlo. Lo principal y primero, la escucha. Creo que en este momento tenemos que partir de la escucha. Mirá, te doy un caso que a mí me causa mucha gracia. Tenemos etapas del año donde comenzamos y demás y tenemos que hacer diagnóstico del grupo. Y después terminamos usando la misma planificación del año anterior. Es decir, la escucha de las necesidades de los niños y niñas que vienen para que yo a partir de eso pueda elaborar correctamente el cómo transmito los conocimientos. Me parece fundamental. Un alumno escuchado evidentemente es una persona que después va a poder hacer valer su posición, sus derechos y demás porque sabe hacerse entender. Eso es lo que yo creo que es fundamental en la escuela de hoy. Si nosotros los obligamos a tragarse lo que quieren y piensan, vamos lamentablemente a frustrar las expectativas de vida que esos chicos tienen. Agradecerle por su generosidad de tiempo y conocimientos. Y bueno, proponerle si es que usted quiere dejar un mensaje final para la comunidad del colegio. Que sigan trabajando así, que sigan teniendo interés por reunirse, que sigan teniendo interés en poder, digamos como tal, valorar todo lo que la institución hace y lo que hace cada uno de ustedes como docente y corregir aquellas cuestiones que sean corregibles. Creo que ese es el gran mensaje. Que podamos seguir trabajando. Creo que hay que agradecerle a Dios todos los días el ser educador. Creo que es una de las maravillas que uno puede encontrarse en la vida. Gracias por ver el video.